Tranquilo, tengo bloques para ti y armadura Tengo de todo, mira, mira, mira ¿Qué más quieres? Aparte de esto que te voy a dar Quiero bloques, quiero armadura, quiero arma Mira, tengo todo lo que quieres y mal Bueno, el arma igual flojeó un poco, pero da igual Lo demás tengo todo y más Ha sido un maikia bélico Ostras Los maikia bélicos vuelven Vale, 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 me parece bien, nuestro no premio se está yendo al centro, por cierto Ya, no importa, eh, dame madera Dame madera, dame la que puedas Mira todo lo que tienes, mira todo Sigue haciendo escaleras para arriba Mira todo eso, vale ¿Vale? ¿Qué haces escaleras para arriba con tres altos, vale? ¿O no vale? ¿Ha muerto un poco, no? Un poco ¿En serio? No, 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 no Estoy viviendo todavía Ah, no, 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 no He aparecido, le he dado al botón de reaparecer Estoy aquí, no Ah, amigo Mira, y ahora me puedo teletransportar, soy un pro Ah, bueno, me dice si viene alguien, compañero Ve haciendo eso, ve haciendo eso Voy haciéndolo, voy haciéndolo Estoy haciéndolo Estás haciéndolo Estoy haciéndolo Estás haciéndolo, estamos haciéndolo Oye, si alguien puede cocinar en los hornos Que alguien cocine en los hornos dos de hierro De hierro ¿Para qué quieres dos de hierro? ¿Tú le crees que somos tu sirvienta? Ya lo veréis, ya lo veréis Vale, vale Confiad en mí ¿Confiáis en mí o no confiáis en mí? Yo confío en ti, pero no tengo como cocinar Ah, vale, sí, sí Pues si hay hornos aquí Sí, 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 tengo, sí, tengo Lo retiro, lo retiro ¿Y el carbón? ¿Quién tiene carbón? ¡Pon madera! Ah, aquí hay carbón, aquí hay carbón Vale, vale, lo tengo, lo tengo No tengo carbón ¡Mucho carbón! ¡Ah, no! ¿Por qué? Eso estaba hecho, tío Ya estaba hecho ¡Hijo de perra! Me la juego, me la juego, me la juego ¿Pero tienes que poner escaleras? Me cago en ti ¿Cómo se va? Se la juega, se la juega Me cago en tu vida ¿Para qué te quedas abajo? No lo entiendo ¿Y tú para qué subes sin mí? ¿Cacho pan? Vale, se vino, se vino Lo hacemos, lo hacemos, chicos Sube por fuera el pie de Mario Sube por la escalera Sube por la escalera y ya está Están ahí, están ahí Sube, sube a la cabeza A ver, la puerta deja la abierta ¡Uy, casi me caigo! La puerta deja la... Pica, pica lo que hay en el techo A ver, espérate Voy a ir subiendo, subiendo, subiendo Vale, vale, vale Porque tengo que quitar el agua, recuerden Que puse agua Vale, yo creo que ya no necesito poner nada más O sea que vamos a poner esto Pica lo que hay en el techo Pica lo que hay en el techo Feto, y yo creo que me puedo hacer por aquí abajo Pica lo que hay en el techo, pica loo No, que ya vienen Que ya vienen No, no pueden venir ya Pero déjala abierta ¡Deja la puta fuerza abierta! Es verdad, es verdad que tiene que estar abierta ¡Ciérrala, ciérrala! Se han parado, se han parado No ha toquees Yo creo que lo han visto, eh ¡Ciérrala! ¡No lo has cerrado! ¡Tú mueres tan cáncer! ¡No! ¡Ciérrala! ¡Ciérrala puerta! ¿Pero qué? ¡Ábrela, abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Ábrela, corre! ¡Ábrela, ábrela! ¡Ciérrala! ¡Se ha salvado por otro! ¡Se ha salvado por otro! Dije, no dejes lo que es entre medias ¡No! ¡Mi cato! ¡Mi cato! ¡Como la diapas! También se ha salvado por el agua de Surikato ¡No, Surikato! Surikato, el otro es Surikato ¡Qué liada, tío! ¡Qué liada! ¿Qué dices? ¡Me cago en tu vida, vale! ¡Me cago en tu vida! ¡Surikato, que me lo había hecho! ¡Pero el agua lo había sacado! ¡WTF! ¿Vale? Entonces, misma estrategia Subimos, de hecho, si me consigues un pico o algo para que pueda ir picando la cabeza de Mario por dentro también Estaría muy bien ¡Te los he tirado, te los he tirado, te los he tirado! ¡Oh! ¡Ah, no! De hecho, no sea mala idea que uno cubriese, eh! Es posible que estuviera bien, pero no sé A ver, pues voy a picar diamantes, voy a picar diamantes, voy a picar iron y voy a picar... ¡Tú tenías que coger bloques! ¡Canti! ¡Vamos! Bueno, en los cofres hay bloques también Vale, perfecto esto Tengo para hacerme un peto hermoso Vale, estoy ya picando para las tijeras Que alguien... Vale, ya se están haciendo, se están haciendo ¡No! ¡No! ¡Que casi me caigo! Ya estamos, ya estamos nosotros ¡Tiradme las tijeras! ¡Tiradme las tijeras! ¡Toma! ¿Tiras? ¡Ahí te las he tirado! ¡Ahí te las he tirado! ¡Quita! ¿Quieres pasar? ¡Déjame poner bloques! Vale, entonces... ¡Cuidado! Voy a quitar esto Vale Ahora, eh... Dame uno de madera, please Bueno, dame siete, siete, necesito siete Espera, 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 me falta madera, me falta madera Tengo justo para la escalera Me caigo en... Me ajusto Me cago en... A ver... Misiones... ¡Faz! ¡Corre, corre, corre, compañero! A ver, yo lo que voy a hacer va a ser Tapar todas estas partes que están sin nada ¡Corre! ¡Casi! A ver, el agujero está ya casi vacío, eh Ya está vacío, de hecho Ahí tienes una puerta Vale, entonces... Vamos a poner esto Voy a agotar otras puertas Vale, vale, vale... Eh... Necesito aparte que me des para... Vale, creo que ya está, ¿no? O sea, no... A ver, te voy a dar bloques y cosas que tenía ahí que me sobran Que había encontrado en uno Vale, vale... Perfecto, perfecto, perfecto Falta Tefal Esto ya está, eh, Mike Está, ya está, ya está Suele pasar, suele pasar ¡Muay! ¡Muay! Quita la puerta de ahí ¡No, pero que tenés la puerta puesta! Bueno, no pasa nada, quita A ver, pon aquí una escalera más, aquí Las tiene en la puerta, porque se las pase ¡No las tire! Toma, 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 ahí las tiro al suelo para que no se vayan a... Es que yo me imagino que las tire ahí, es que como las tire ahí... Era... Era... Espera... Y pone un bloque ¡Pero tío, dejar de liarla! Yo no puse el bloque, lo pusiste tú No tenemos ni... Está viniendo uno Viene otro Está shifteando ¡Otro más! ¡Vienen todos! ¡Ay! ¡Pero no! ¡Ven! Y el otro se ha salvado ¡Oye, bajad, bajad que ya no tengo armadura, eh! ¡Estamos de aquí! ¡Voy a pico! ¡Estamos de atrás, tío! ¡Bajad, matarle! ¡De otro lado! ¡Ehhh! ¡Adiós! 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 ¡Ehhh! 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 ¡Vale, vale! ¡Ay! ¡Ah! ¿A poco pilles, compañero? ¡Nanana! ¡No, no, no! No pillo, no pillo No, a ver, este ya tiene que morir o sí Sí Hay que trolear La puerta en que nos vea el otro, eh ¡Esto es lo que falta! ¡Viene, viene, viene! ¡Lo mando! ¡Corre! ¡Quita el bloque! ¡No! ¡Vale! ¡Ya! ¡No, justo! ¡Pero no te pongas ahí! ¡Que ahí es donde va el bloque para hacer el lado del bloque! A ver, aquí hay que poner una puerta ¡Hombre! Es que ya no sé por qué has hecho aquí un lado del bloque bien raro ¡Esto no es la puerta, eh! ¡Vale! Pon ahí la puerta Y quita esto A ver ¿Tienes puerta? ¡Uh! ¿Está la puerta cuesta? ¡Pasa, pasa! Vale Pues Ale Ahora lo que hay que hacer es subir 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 Abrimos desde arriba O sea, cerramos desde arriba Muy divertido, ¿no? ¡Ah! Sí, venga ¡Pero ando ya! ¡Se mató solo! ¡Se mató solo! ¡Ha muerto! Vale, eso no pasa nada Eso no tiene mucho sentido A ver A ver Aquí no Es ahí, es ahí ¿Ale, desde aquí se puede cerrar? Es ahí Vale, aquí Pues vamos a bajar una más aquí Espera que vamos a tapar esto ¡No! No te caigas Aparta, deja de liarla Ahí, ahí Esto es taparlo un poco Que no sepa que estamos aquí Mira, 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 es de aquí Mira, es de aquí Alguien tiene que no hacer shifting para estar arriba O abajo en otro sitio Vale, musicraftero, tú eres nuestra empresa ¿No estás grabando, musicraftero? Una pregunta Tengo que pasar, sí Sí Espera, no, no, aquí Aquí viene uno ¡Lo he tirado! ¡Lo he tirado! ¡Lo he tirado! ¡Lo he tirado! ¡No! 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 ¡No te caes! Y bueno, así que esperen que os haya encantado el vídeo, ¿vale? Hemos decidido hacer unas troleadas un tanto nuevas Toda idea del pequeño Mike que tenéis en el canal en la descripción, ¿vale? Y acompañaros por el suricato Y bueno, como digo, tenéis el canal de los dos en la descripción, ¿vale? Ya seguid los suscribiros Y nos vemos en la próxima ¡Hasta otra! ¡Adiós! ¡Bye!